Para mí es esencial el control de la humedad entre 40 y 60 grados, de la madera que estoy usando. ¿Por qué? Porque cuando hay la humedad entre 40 y 60 grados, la madera está completamente plana y es fácil de trabajar. ¿Vale? Y cuando hay mucha humedad, pasa de esos márgenes, la madera, como está viva, se va doblando y a veces se rompe. Y por eso es muy esencial ese control de 40 y 60 grados. Gracias a estas bolsas de control de humedad, las guitarras salen controladas desde el comienzo y el terminado de la guitarra asociense.